my tienda online tiene el agrado de presentarte este calefactor de marca nex muy práctico para estos días de frío en cualquier ciudad del país tiene unas dimensiones adecuadas para poderlo colocar en cualquier habitación en la oficina de bajo consumo, tiene su regulación apagado, niveles de aire también niveles de temperatura máximo tiene un bonito acabado cable suficientemente largo para llevarlo hasta la toma eléctrica la parte de atrás viene un buen empaque con sus psicopores y todo listo para despachar a cualquier parte del país podemos ver las especificaciones termo ventilador cerámico vamos a verla en español cómpralo con toda confianza ya sabes somos my tienda online trayendo productos útiles y de buena calidad y y Gracias.